¡Señal directa! Platicamos escasos segundos antes de entrar al aire de cuándo empieza, si nos da para empezar precisamente estos términos generales, en dónde y cuándo empiezan. Iniciamos el día de hoy, iniciamos con unos talleres, se van a desarrollar talleres el día de hoy, el día de mañana, lunes, martes son talleres, 27, 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo arrancamos ya las actividades de las conferencias magistrales, el desarrollo de paneles, el desarrollo de una presentación de ponencias que tenemos investigadores de diferentes partes del mundo. Y bueno, espacios donde vamos a poder estar colaborando con investigadores, con la industria, con el gobierno en temas de supercomputo. Por favor, descríbanos un poquito este asunto del supercomputo. ¿Qué es el supercomputo? Bueno, el supercomputo a final de cuentas es la parte de la tecnología que nos permite procesar a mayores velocidades, grandes capacidades de procesamiento pues para procesar actividades particulares. Me voy a referir, por ejemplo, a grandes avances que tenemos en la actualidad, en la ciencia, en la tecnología, se deben a que obviamente hicimos uso del supercomputo en otros años. El tema del supercomputo, pues a final de cuentas nos permite acelerar los procesos de investigación. Un tema, por ejemplo, si nos vamos a hace más de 100 años, pues también los desarrollos genéticos tuvieron que ver con la manera de poder acelerar las investigaciones, no necesariamente con equipos de cómputo, pero de una manera de poder acelerar un poco las investigaciones. Ahora, con las tecnologías que aparecieron en recientes años, todo lo que tiene que ver con la computadora, bueno, eso nos permite no nada más desarrollar actividades de la investigación, sino actividades o procesos que pueden incidir en la vida diaria. El tema, un ejemplo puede ser aquí, en un espacio televisivo. Ustedes desarrollan muchos materiales como son los comerciales, como puede ser a lo mejor, pues una cinta, ahora que estamos con el tema de los Óscares, también, pues las cintas que se proyectan de los Óscares, son trabajadas en grandes equipos de cómputo que procesan información y desarrollan a final de cuentas los materiales ya en calidades digitales avanzadas, ¿no? Si no tuviéramos este tipo de tecnologías, bueno, nos tardaríamos mucho en desarrollar tanto la ciencia, la tecnología, como lo hemos desarrollado hoy en día, ¿no? De hecho, justo iba a preguntar, pero ya respondió, maestro, si estos nuevos avances, estas investigaciones se podrían aplicar a todas las áreas más allá de la medicina, pero bueno, ya con el ejemplo de aquí de Canal 44, pues me parece que está más que claro. Maestro, ¿por qué es tan caro o si es percepción hacer este tipo de aplicar nueva tecnología a cualquiera de las áreas? Por ejemplo, en salud. Sí, de hecho es muy caro aplicar la tecnología, por ejemplo, en las áreas de la salud, porque son tecnologías que están saliendo al mercado. Hay todavía muchos proyectos de investigación que están transitando, obviamente, la curva para llegar a la fase de comercialización. Un tema muy importante, por ejemplo, lo que es la mente, lo que es el cerebro, pues realmente no tenemos el conocimiento al 100% de cómo funciona el cerebro, el tema de los pensamientos, y hay investigaciones ya importantes que se están desarrollando y se apoyan obviamente en las tecnologías, pero están en construcción, están en proceso, pues de consolidar esos conocimientos. Entonces, la tecnología que se está insertando ahí, pues llega a ser costosa. Y el tema del super cómputo, por referirnos a ellos, pues a final de cuentas, cuando estamos investigando, necesitamos analizar una gran cantidad de datos. Si no tuviéramos grandes equipos de cómputo para poder procesar esos datos, realmente los tiempos para generar los resultados serían muy largos, ¿no? Esto es lo que nos lleva, por ejemplo, a lo que en alguna ocasión leí, la metainformación, el tener realmente información muy clara y específica de lo que desea, llevándolo a esto al mercado privado, lo que desean los consumidores, qué tipo de artículos quieren, en tal zona específica de la ciudad, con estas características. Es decir, a todo eso nos apoya este tipo de tecnología, el super cómputo, a traducir todos estos datos de manera más concreta, más específica. Y más rápida, sobre todo más rápida, por ejemplo, los equipos de cómputo que tenemos hoy en día. Este tipo de equipos de cómputo, pues realmente para un proceso de investigación o un proceso donde tenemos grandes volúmenes de datos, pues no nos pueden aportar, nos aportarían resultados a lo mejor en un año, en un año y medio, cuando a lo mejor los resultados ya no hacen sentido. Pero, por ejemplo, en esta época que vivimos, que nos está tocando llevar adelante, importante decir, toda la información que se acumuló en más de dos mil años, ahora la estamos desarrollando en cuestión de días. Entonces, datos que generamos con los teléfonos celulares, datos que generamos con las tablets, con las computadoras, pues son datos que en algún lado se están hospedando y ciertas compañías pues toman parte de esos datos para desarrollar una inteligencia. Puede ser hacia la parte de comercializar un producto, de notificarnos ciertas ofertas, pero todo esto se produce con ello. A final de cuentas, este tipo de tecnología tiene una convergencia para llegar a ello. Inclusive hacia la parte política, ¿no? Muchos han hablado de que, por ejemplo, Donald Trump y en su momento Barack Obama aprovecharon bastante de esto, de este tipo de información. Aprovechen a final de cuentas las tecnologías para llevarlas a un objetivo en particular. En este caso, lo que a nosotros nos toca empujar, importante que venga este evento, porque hace aproximadamente, pues en el dos mil días lo empujamos aquí en Universidad de Guadalajara en conjunto con otras instituciones. Creció el evento y visitó otros estados, obviamente, de nuestra República Mexicana. Pero una de las cosas importantes aquí es que queremos impulsar el super cómputo en México. Si nosotros no tenemos este tipo de tecnologías para procesar esa cantidad de datos que estamos generando, pues realmente el desarrollo que le podemos aportar nosotros a nuestro país sería todavía muy bajo. Queremos ser generadores, obviamente, de conocimiento, queremos ir a la, pues a la cabeza en la parte de la ciencia, en la tecnología. Pues necesitamos este tipo de tecnologías. Y el evento surge porque entre las instituciones educativas estamos buscando consolidar, pues este tipo de tecnologías. Tenemos centros que tengan equipos de super cómputo para poder apoyar a nuestros investigadores, para poder apoyar a la industria que se está generando aquí. O sea, que llevamos tiempo trabajando con esa industria en Jalisco, toda la industria de la electrónica, de las tecnologías de información. Bueno, necesitan a final de cuentas un soporte en super cómputo para poder despegar todavía de una manera, pues más, más acelerada, ¿no? Entonces, pues es una gran apuesta. Tenemos realmente los conferencistas que nos acompañan, vienen de España, tenemos conferencistas de Rusia, de Grecia, de Suiza, de Francia, etc. Realmente son personas que llevan este tipo de tecnologías a la punta, ¿no? Y eso es lo que queremos en México, eso es lo que queremos aquí en Guadalajara, eso es lo que quiere la Universidad de Guadalajara y las diferentes instituciones, pues, estar impulsando. Maestro, ¿para quién va dirigido este congreso? Si es para estudiantes, si es para especialistas o también gente de gobierno. Este, el evento está enfocado, inicialmente estaba enfocado en los investigadores. Nosotros lo hemos estado consolidando a través de los años. Ya el foco del evento es, obviamente, la academia, la industria, el gobierno y obviamente la sociedad. Van a ver no nada más el tema tecnológico en la parte rigurosa, sino también van a ver una serie de aplicaciones en que se está empleando el super cómputo en otros países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no nos podemos perder. Es algo que lo estamos desarrollando con mucho esfuerzo. El rector general de la Universidad de Guadalajara, pues, está impulsando mucho este tipo de tecnologías por el bien que pueden aportar al país, ¿no? Las personas interesadas, ¿a dónde hay que llamar? Porque, bueno, ya nos decía que arrancó hoy, pero, bueno, pues, todavía hay oportunidad de acudir. Claro, por supuesto. Por supuesto. Arranca el día de hoy, pero las conferencias las vamos a tener a partir del 1 de marzo. Del 1 al 3 de marzo van a ser en el presidente intercontinental. Este, mayor información la vamos a tener en www.ilatina.sum.mx Bien, ahí está. Maestro, ya para despedirnos, México, ¿qué tan avanzado está en esta materia comparado, por ejemplo, con los países de los conferencistas que nos visitan contra Rusia, contra España, contra Grecia? Ok. En temas de supercómputo, yo les puedo decir una cosa. Hay estudiantes, están en otros países, tenemos investigadores de gran nivel en tema de supercómputo. Lo que nos hace falta actualmente es la infraestructura, son los equipos de supercómputo, que es lo que estamos tratando de provocar con este tipo de eventos, con los apoyos, obviamente, de las universidades y, obviamente, los apoyos de CONACYT, los gobiernos, etc. Estamos realmente empujándolo. Todavía nos hace falta camino por recorrer, pero investigadoras tenemos, estudiantes tenemos, entonces hay que impulsarlo. Pues muy agradecidos, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Doctor, gracias por acompañarnos en este espacio, muy amable. Gracias a ustedes, gracias al auditorio. Nosotros vamos a una pausa, continuamos enseguida. Gracias.